Nací y crecí en Chicago Donde la vida es canica, los 18 años no son prometidos Por eso vivo la vida como vivo Mándome unos churitos, bañadito, escuchando unos corridos Trabajo para poder comprarme un taco Le doy gracias a Diosito porque siempre estará junto a mi lado Desde moro yo me he enseñado a champear Día y noche para viernes ganas Cuando me voy de mi casa le digo adiós a todos Porque nunca sabes si va a ser tu último día en este mundo Siempre humila que andaré por lo bueno Cuando paso el Trump Tower en el centro siempre le levanto el dedo En Chicago hasta tus amigos te dejan Plantados como una plantita de mota y esperando la preventa Siempre va a haber esa bola de la gente criticona Pues aunque se queda en su cara y la meraneta a mí no me importa Y ese bonito primo Y me la paso alegre arriba del avión Por las calles en Chicago y por el Lake Shore Y brindo por los compas que se nos fueron temprano Los extrayos siempre me cuidan y arriba Y siempre me verán cuidando toda mi familia Y así suenan las guitarronas de Congo Verde Mi raza, raza Cuando prendo un cigarrito de la verde me relajo Con plemitanza en los bailes cotoreando Así siempre me la paso Me critican porque me gustan las plantas Pero no está bien porque nunca se hablan de los problemas que hay en casa Siempre humilde hay que andar el por lo bueno Mire mi madre batallando y me dio gana de salir hasta arriba Y me la paso alegre arriba del avión Por las calles en Chicago y por el Lake Shore Y brindo por los compas que se nos fueron temprano Los extrayos siempre me cuidan y arriba Y siempre me verán cuidando toda mi familia Eso de los temas inéditos compadre Continuamos Un saludo a Zwaipa También Nuestros amigos de la National Mexican Museum of Fine Arts Aparte si compadre el código verde Ahora sí con las calzoncitas por ahí Se llama el curioso del dab De los temas inéditos también compadre Así nos va mi compadre Y sigue por ahí avanzando, avanzando Para toda la gente en casa por ahí Las temas inéditos por ahí Directo de la libreta mi compa Annie Dice más o menos así A decirle a sus compas de código verde viejo ¡Adiós! Miradico en Chicago Ciudad de los vientos ando aventando De mis pulmones Van a armar iguano Y siempre me miran Hacia dentro está levantada Con una mora por un lado Para los chingazos no me rasgo Nunca me gustaba ir a la escuela Pero si no fuera por mi abuela A lo mejor no fuera Y me gustaba la parranda de ese morito Miraba a mi familia batallando Con un 38 super las cachas son blancas Con un logo de Versace en mi mano Arramé morado en mi vaso Con un logo de Versace en mi mano ¡Vamos! Hablo cuando a ti me están hablando No hay que andar hablando demasiado ¡Hay que ser a los tritos! Traigo sangre de Zacatecas y Durango Soy buen muchacho Yo soy honrado Y a veces los amigos son como los perros Les dan su huesa y te muerden en la mano Y esas son las amistades que no son reales Y siempre hay que tener mucho cuidado Tu pies y la compareces Continua por ahí, compas de Código Verde Amores y con unas rancheritas por ahí Para que le van el de cartoncito ahí en casita Arriba toda la raza de Zacatecas, Durango, Michoacán, Jalisco La raza de Veracruz también Un gran saludo ahí para el compas Carlitos también en el labio Si compas Mani en el base, late así compa Así no va viejo Siempre hay avanzando mi compa Lastimita rancherita para toda mi gente que está en casa Dice más o menos así, compadito Arremángale macizo viejo Al decirle a su compas de Código Verde, compadre Dice así Y ese bonito, compadre Estando poniendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codío Un venador lampareado Es difícil de cazar Y aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se desveló Baltazar Solo el que caiga el moral Le sabe su contenido Por eso la federal Quiere a llevarlo al presidio No le comprobaron nada Se les bajó en el camino Se fue con tronco a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Un coridón a canción Ay, Goliacán tan hermoso Desde el finón de la sierra Tus luces y olas de viso Como al mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda abuelas También a mi linda abuela Chiquitita Y quien dice que ando llorando La luzita de la vista Buenita noche Y este bonito De mi dice que ando llorando Ay, ay, ay De mi dice que ando gritando Que me muero por tu amor No sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas y licor La que andas contando Que no hace volver Si vas tropezando Que vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos ojas y rumbo Que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con un viento De aquel no par Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas Empezaste a llorar Pa' que andas contando Que no hace volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos ojas y rumbo Que el viento arrastró De las rancheritas Al estilo código verde Continúa un foral Complaciendo esta bonita noche Un saludazo Para toda la raza Que se anda conectando Por ahí En el live Del National Mexican Museum Fine Arts Adorece compadre Así no va compadrito Ahí también se tiene una petición Con mucho gusto Con mucho gusto Vengan a pedirla Si la tenemos por ahí La complacemos Y si no la tenemos Mi compadre por ahí Le echamos improvisadita También viejo Piden sus rolitas Piden sus rolitas Así no más Saludos para toda la gente También que anda conectada Por ahí Que anda piciando Machine Leve Por ahí Saludita de la buena Para Rafa Así no más Vamos con los curiosos Se llama Lolo Félix Un saludo ahí Para toda la raza De California también Desde Chicago Illinois Amorecio That's right Anos márcale bonito Primo dice Más o menos Así Más o menos Y es California El terreno de su infancia Y estado de los chicanos Donde Cholos tiene fama Y en Culiacán Fue encrado el chavalón Y estado de Sinaloa Donde la mafia controla Y ahí se explicó Y empezó a champear al cien Seguirá el movimiento De día de noche también Muros de a cien Lo que cargaba en la bolsa Caballos caros del año Las plebita más hermosa Desde muy joven fue enseñado En el arte de ese narcotraficante Será querido Fue en su modo Llenando caros de polvo Mamá Y suéltale bonito Así suena Así suena Código verde viejo Y admiración Y a una hija se enamoró Y a una hija se robó Lo recuerdo Si un buen chavo Honorio feliz segundo Y el destino ya está marcado Y no hay modo Y no hay modo Ni manera de cambiarlo La vida es como la paraca No cansate las cartas Que te matan todo No cansate las cartas No cansate las cartas No cansate las cartas Continuando por ahí Vamos con otro tema inédito De su compa de Código Verde Que apenas acaba de salir Se llama El Correazo de Sueños Verdes Pérensele el video ahí está en YouTube Facebook, Spotify, Apple Music Andrés y compárenos De ese morito noto era bonito La neta si batallé Pero no me caí al piso Porque mis sueños serán verdes Soñaba que tenía caro del año Siete ceros de mi cheque Pero cuando despertaba Miraba mi almohada Y todo era al revés Recuerdo bien Cuando tuve trece años Todos se volaban de mí Porque no todo el celular Manzana y mis tenis no eran aquí Si me aguitaba Pero cuando llegaba a la casa Empezaba a escribir Estos versos que estoy cantando Son escritos en el buen disetir Me tuplote antes de irme a dormir Y cuando despierto Las ganas de ganar Pero despiertan también Y es un consejo Que me enseñaron desde bebé Mis sueños siempre fueron verdes Y recuerdo bien Cuando tuve trece años Todos se volaban de mí Porque no tuve celular Manzana y mis tenis no eran aquí No eran aquí Si me aguitaba Pero cuando llegaba a la casa Empezaba a escribir Estos versos que estoy cantando Son escritos en el buen disetir Prende un plonte antes de irme a dormir Mil, mil Y cuando despierto Las ganas de ganar Dinero despiertan también Y es un consejo Que me enseñaron desde bebé Mis sueños siempre fueron verdes Y así suena Código verde compadre Desde la ciudad de los vientos Primo That's right Ahí quedó de los temas inéditos El coreazo de sueños verdes Continuando por ahí Buenas temesitas Compa Johnny Boy Estás con las cosas La rica Así no va compadito Los corones por ahí Para toda mi gente Ya no están los machines ahorita Ya mero se viene acercando Cuatro veinte compadre ¿Andas listo o qué? Sí mi compadre Cómo no Pa' que todos estén pendientes El álbum va a salir el cuatro veinte Las coronas por ahí Enéditos de mi compadre Directo a la libreta Pa' que lo apoyen machín Pa' que lo esperen Su compadre Su código verde por ahí El cuatro veinte Mi compadre Los arrancamos ahorita Las cosas de la clica Comparito Al estilo Su compadre Su código verde Dice más o menos Así llegó That's right Evito las malas vibran Y en el concierto Hay niveles en la vida Propio paso Pero mi propia línea No le miento La subida fue en putiza Muy contento de mi puesto Porque me costó Y en octave el movimiento Ando en los chuecos Portada tomando Eslo pa' tener más don Feria gasto Y a la misma vez la duplico Andamos en lo mismo Y va pa' largo El trabajo Porque yo llega demandado Área 530 Tradicamos De 209 La cricona Da el respaldo Y hace la ganchito El gallardo Salen semanales Nada mayor Echaba los huecos Me gustaban los billetes Caminaba por la lombra Me friaban los ladrillos Los cholos Los cholos de mi escuadría Me enseñaron la comida Le pido dos culpas A mi madrecita Dos culpas De nadie Yo soy esta vida Si me va a ser Va mejor A mi familia Tatuado Solamente se puede Eso principal Mi cosa Solo es el dinero Y yo lo gasto Sin pensarlo Los adictos Quieren más No como panco Tú no sabes De esta vida Y así suena Código de L Compadre De Chaita Baby That's right Muchísimas gracias Otra vez A nuestros amigos De la National Mexican Museum of Fine Arts Con la invitación Se lo agradezco Se lo agradecemos mucho Así nomás Siempre avanzando Mi compadre Y las cancioncitas Por ahí Para toda mi gente Para que sigan disfrutando Por ahí en casita Sus compas Por ahí de código verde Poniéndole ambiente Por ahí en la sala En la cocina Donde sea que sea Por ahí A no pues Nos arrancamos Mi compadre Con más musiquita Por ahí Nuestro repertorio Viejo Para toda mi gente Por ahí Salucita de la buena A no pues Nos arrancamos Comparito Si más o menos A ver si compadre Solo bastaron minutos Para forcejear Con la muerte Hay que sentirlo bonito Matar en defensa Para seguir vivo El primer empato Si quisieron levantarme Les faltó Para atorarme Cuando la trocaron Odiaron A ese les fue complicado La 38 Soltó balazo Y aquellos que se escaparon Aquí les tengo negado El 25 de diciembre Y él va a llegar Más temprano A todos ustedes Les tengo regalo Uno por uno Los iré cazando Y suéñale bonito Comparito Y arriba Guerrero Comparito Sacatecas Durango Viejo Veracruz Quemamos varios cartuchos Yo con la super Les peduro Manoteaba Amor La puerta Yo desde adentro De la camioneta Ganó la super Contra Metalleta Bala rompieron Cristales Sentí Mi carne Quemarse Dicen Que eso Fue Emboscada Que les quede De enseñanza Lo que le dijo El rato A una garza Y aquellos que se escaparon Aquí les De conectado El 25 de diciembre Les va a llegar Más temprano A todos ustedes Les tengo regalo Uno por uno Los iré cazando Continuamos Compa Miguelini Compa Carlitos En el audio Saludazo Compa Osmán Y Nervís Compa Hacienda Esta bonita noche Compa Hacienda Parece que hay una rolita También Estés bien Estés bien Así nomás Comparito Sigo por ahí Avanzando Con más musiquita Por ahí Compa Hacienda Está mi gente Las rancheritas Los cronos Por ahí Un poco de todo Con sus compas De código verde Por ahí Mi compa Rafa Hasta Ciudad Guzmán Jalisco Compa Rafa Seguimos por ahí Avanzando Avanzando Vámonos con Hasta la miel amarga Ven preparando Sus tragos Sus bebidas Así nomás Se va prendiendo El cerro Por ahí mi compa Las cansocitas Por ahí Que nunca faltan Las cortavenas Por ahí Dicen Compa Rafa Sonido 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 Y ese bonito Con parito Y ahí a la chiquitita ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tu beso Mi cielo No podía soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaría hasta la muerte Y aunque me condenara Dicen Y hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos coge el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas En la que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tu beso Mi cielo No podía soportarlo Y ese contarde Que así suena Cuando lo verde Mi raza Y hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos coge el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tu beso Mi cielo No podía soportarlo La romanticona por ahí Al estilo Código Verde Complaciendo Complaciendo Eso, eso Muchísimas gracias Por los aplausos Los que se andan conectando También un saludazo Continuamos por ahí Compas Johnny Boy Compas Juani Saludcita de la buena Compare Hasta Veracruz Compare Saludcita de la buena Arriba de la gracia Durango Zacatecas también Arriba compadito Nos arrancamos por ahí Mi compa Dani Las rancheritas En nuestro repertorio Los cronos Que nunca pueden faltar Comparito Claro que sí Al decirlo su compa Se Código Verde Por ahí Dice más o menos así El 100 por 1 viejo Mangle macizo Mi compa Carlito Saludcita viejo Dice Fue a Colombia A tratar de mercancía Pero estando allá Los secuestraron Con la deuda De 30 millones Que dejó al fallecer Su coñado Fue que el perro No cava la rabia Y esa es la ley De los colombianos Saludcita de la buena Yo no voy a pagar Ni un centavo Ese no es mi problema Señores Mire amigo No estamos jugando Ya tomamos Nuestras precauciones Si no paga Usted paga Su hermana Es mejor Que hable Con sus patrones Y empezaron A movilizarse Hasta que Acompletaron La lana La mandaron A Estados Unidos Allá en Texas La necesitaban Era mucho El dinero El rescate Pero para la mafia Era nada Porque el hombre Valió una fortuna Grandes jefes Lo necesitaban Y eso es bonito Primo Se enteró Del problema Carillo Y a Colombia Abandona Persona Localízame Ese desgraciado Quiero el nombre Con toda su historia Después lo comunicas Conmigo Puede ser alguien De nuestra zona De Miguelini Era un socio Pero de gran importancia Dicho y hecho Salló Conocido Yo respondo Por el niño De oro Dijo el gran Sinaloense Tranquilo Ahí me Puntan Los treinta Millones A la deuda Que tienes Conmigo No señor Son aparte Las cuentas Su paisano Me pago Lo mato Mire el socio La de toda cosa Cien dos piedras Lo haremos pedazos Por cada mexicano Que maten Cien por uno Será nuestro trato Por ahí Dicen Que ya No hay problema El rescate Volvió De inmediato Continuando Pade compadre Se llama Flor de Capomo Se nos va acabando El tiempo Por ahí Dicen Es el viejo Prinita hermosa Linda Vas creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande espermón Chiquitita Mañana pasado Yo voy a tu casa Yo voy a tu casa Mi mamá Te ordena Una silla Para mí Mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande espermón Te ando enamorando Que se encuentran Te ando enamorando linda vas creciendo como los cajomos que se encuentran en la flor Mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar La arancherita, el estilo Código Verde, continuamos por ahí Ando Recio con las cancioncitas Otra vez un gran, muchas gracias por tenernos esta bonita noche De parte de este compa de Código Verde, hasta el National Mexican Museum of Fine Arts Continuamos por ahí, nos va acabando el tiempo, compadre, vamos con una cumbiesita, por ahí vamos con el manicero, compadre Ando ve con parito, las semisitas por ahí, movironas, pa' que le bailen Y se más o menos así con parito, ando Y el manicero, y dice así Mi baile de bonito mi raza Así suenan las guitarronas de Código Verde, compadre Y arriba México Ritmo y sabor, ritmo Y hasta Veracruz con Famani Y suéntele bonito, contadre Y suéntele bonito, contadre Desde la ciudad de los vientos, mi raza El manicero El manicero Muchísimas gracias por la invitación, compadre Mico y sabores Muchísimas gracias por la invitación, compadre Código Verde Oficial hasta el National Mexican Mission de Fine Arts, muchísimas gracias por tenernos esta bonita noche Te agradecemos mucho Muchas gracias a Inés Beauty también por ayudarnos esta bonita noche Muchísimas gracias, compadre, muchísimas gracias También a compadre Carlitos en el audio Compadre Mari en el bass Compadre Miguelini, a ver Miguelini Ven para acá Miguelini, ven para acá Miguelini Saludita, saludita a la compadre Miguelini Muchísimas gracias por tenernos Nos vemos pronto, compadre Código Verde Oficial Nos pasamos a retirar Match it